El placo es como Peewee Herman, pero bueno, vamos desde el principio, se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, había como seis mil personas, yo creo que habían diez mil en el Auditorio Nacional, había como seis mil personas, había alfombra roja, el dress code era formal. Voy a poner The Writings on the Wall, de James Bond, para estar a tono, ¿sale Feli? Ahí va. Y es The Writings on the Wall, porque hay una placa, hay una lápida en la que dice que James Bond está muerto, ¿no? En algún momento. Sí, sí, sí. O sea, hay una pared que dice eso. Bueno, pero está pintada con plumas de cuenta. Pero dice James Bond, mil novecientos tantos mil... No, 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 ¿al final de la película? ¿Es que quieres que te cuente? No, 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 no. Si es al final de la película, no, si es al principio, sí. No, es que aparece en una lista de muertos y James Bond está buscando al malo y ve que su nombre está puesto ahí, pero con pintura. ¿El de James Bond? El de James Bond. Ah, emocionante. Pero tampoco eso es tan importante. Ok, la primera, dress code formal. Formal. O sea, ¿es boquín? Dress code no, yo creo que traje oscuro, ¿no? Ok, ok, ok. La gente en nuestro país no entendió. No. Unas iban como a una fiesta de quince años, otras iban como a prostituirse en Sullivan, otras del plano parecía que venían de una protesta estudiantil, o sea, el dress code osciló entre Bagdad y Veracruz. ¿Qué gente había? Políticos, artistas, titutas, niñas bien, mis reyes, gente del gobierno del Distrito Federal, gente de la distribuidora, staff de la película, gente de producción, o sea, era la biodiversidad. O sea, como una película de James Bond igualito, políticos, prostitutas, mafiosos, y James Bond, o sea, era una película de James Bond. Y James Bond, y los mis reyes, los mis reyes, como de dieciocho años, como del Cumbres, o como del irlandés, con cara de vengo, una premier de Hollywood, ¿no? Lo cual decías, ternurita, ternurita. Señoras en vestido largo caídnos por las escaleras del Auditorio Nacional, en Lentejuelas. No, no, no. No era Liz Clapés. Mucha gatrina, ¿no? Mucha gatrina. No era Liz Clapés, porque luego se anda resbalando con los tacones que trae. ¿Sabes qué parecía? Que el dress code era Liz Clapés. Y es de décimo novena. Liz Clapés, no sé quién es, pero suena a enfermedad veneno. Te lo dije el otro día. Liz Clapés es el ejemplo de todo lo que uno no debe hacer al vestirse. Es arte, extensión, mucha operación, zapatos de quinta, muy entallada, ropa de cuarta, eso es. La mayoría iba así. Liz Clapés. Decoraron muy bonito, porque decoraron con esta estética que aparece en la primera parte de la película, que es James Bond en el Día de Muertos en México. Que eso no existe en nuestra realidad. Es el hijo que tuvieron Epcot Center y Pesadilla antes de la Navidad. Eso es la concepción que tienen de nuestros muertos, que no es así. Pero es bonita. Sí. Como para Disney, pero no es nuestra. Pero es bonita. Pues sí, pero no es de aquí. Así de sencillo. Mira ya, Solita, no empecemos. Pero fue el 12 de noviembre, aparte de la premiere y todo. O sea, todo estaba frío. Sí, el 12 de noviembre y todo. Entonces, primero apareció el productor de la película, presentó al elenco, a Stephanie Stigman, a esta Mónica Bellucci, estaba Christoph Waltz, Lee Asidu, y por supuesto, Daniel Craig, ¿no? Bueno, Sam me dijo unas céntidas palabras que mi Sam, perdón, perdón, mi Sam Méndez dijo unas céntidas palabras el director, y Sam Méndez, insisto en que yo lo veo muy entaconado. Yo también lo he visto muy entaconado toda mi vida. Pero está muy, pero muy casado. Cuando me dijeron que estaba, ¿con quién está casado? Estaba casado con Kate Winslet. Por eso. Y después se divorció de ella y se volvió a casar con otra. Te digo, hay unos que reinciden. Pero entonces dije unas céntidas palabras y empezó la película. Pero vamos a un corte, porque está diciendo Felipe, o quieres que sigamos, como tú me digas. Vamos a un corte. Y regresando les cuento de qué va a Espectro y otras cosas que pasaron con Daniel Craig, que se tomó selfies con la gente de la alfombra roja. Y había uno que le pegó en la cabeza, ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Vamos a tomarnos la foto! Pero le dio su... ¡Ay, James Bond! Dios mío, Dios mío. Pero ¿por qué no lo veíamos? No, qué vergüenza. Dices, México no deja de ser un pueblo. Cuando aparece México en la película, la gente aplaudía. Digo, o sea, qué honor nos hicieron en venir a filmar a nuestro país. Gracias por venir a conquistarnos. Qué complejo de pluma tenemos. No, no, no. Si yo hubiera sido Daniel Craig, diría, pobre país. Oye. De Quinta. Nada más antes de mandar a corte. Gente Naca. Naca aplaudiendo y echando porras a media película. Nada más, antes de mandar a corte, dime una cosa. Yo, la única vez que he visto en persona a Daniel Craig fue actuando con Hugh Jackman. Pero Hugh Jackman es un gigante. No, es pedacito de hombre. Sí, es pequeño. Pero sí es pedacito de hombre. Yo me lo encontré en Nueva York y ayer lo vi. No, a Hugh Jackman te encontraste. A los dos. Ah, a los dos. Estaban haciendo Steady Rain. Steady Rain. Me los encontré a los dos en diferentes puntos de New York. Porque ahí en escena, junto a Hugh Jackman, se veía un enanito. No, no, no. Es bajito, no es muy alto. Es bajito. Christophe Waltz también es bajito. Ajá. Son pedacitos de hombre, ¿eh? Porque yo dije, una de dos. Oh, Hugh Jackman es un gigante. ¿Qué lo es? La que es un gigante es Stephanie Sigmund, la mexicana que aparece en la película. No de extra. Peor que extra. Ajá. No, no, yo prefiero no trabajar en esa película a ser el oso que hizo ella. A lo mejor le cortaron. Ahorita me cuesta. Pero pobrecita, el oso que hizo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, para que el señor Horacio Villalobos nos siga contando The Spectre, la nueva película de James Bond, y él es Sam Smith cantando The Writings on the Wall. Oye, se acabó. Ah, no, ¿sí es? ¿Sí es, Felipe? Sí. Vamos a corte, MBS Radio. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Ay, Felipe Rico. Listo, con el tema del satánico doctor. ¡No! Que simplemente se llamaba doctor, no, aquí le pusieron el satánico doctor. ¡No! Pero no con el... ¡No! ¡No! No sabía decir qué. ¿Qué? Pues sí, muy bonito. Y entonces, señor Villalobos, la premier de... Bueno, ayer estuve en la premier de Espectro, en el Auditorio Nacional de James Bond. Estuvo el elenco, estuvo el director, San Méndez, los principales actores de la película. E insisto, señalaron en varias ocasiones que era la premier para el continente americano. La película comienza, James Bond está en una especie de carnaval, este desfile de Disneylandia en el centro histórico. Diz que con motivo del Día de Muertos, que eso no existe en nuestro país. Y va con una máscara y va llevando a una mujer de la mano, que trae un antifaz. Se meten en el hotel este de la Ciudad de México, que es muy bonito. Llegan a un cuarto, parece que la va a besar. Y en eso, cuando ella voltea, él ya está de traje, saliendo por la cornisa, con una pistola para matar a un hombre. Eso es todo lo que sale Stephanie Sigman. Ajá. Ella, creo que ni habla. Ya. Que, por cierto, nada más hago un paréntesis. Iban vestidas Lía Cedo, Mónica Bellucci, preciosas. Y esta, pobrecita, como de Héctor Terrones. No, 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 no. Vestido rojo, ¿no? Un vestido rojo que se veía, pero como de telón del frufru. Pobrecita, porque le enseñan a vestirse, ¿no? Bueno, no sabe ni caminar. Bueno. Entonces, él agarra y va a disparar a un hombre que se ve que es muy malo. Que es maluco. Y entonces le dispara. Y entonces una explosión. Y entonces lo sigue persiguiendo este malo entre el carnaval este, que te digo que es como Disneylandia. Se sube el malo hacia un helicóptero. Porque además, James Bond no es susceptible de ningún análisis. Porque entonces ya no te diviertes. No. Un helicóptero que llega a la plancha del Zócalo. El malo sube, James sube, tiene una pelea. El helicóptero parece que va a caer, na, 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 y lo mata. O sea, James Bond al malo, ¿no? No, bueno, de hecho, Fausto fue el que me dijo. Un agente secreto que todo el tiempo está diciendo su nombre verdadero. Es ridículo. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Mucho gusto, James Bond, agente secreto. De hecho, el 007, el indicativo, es para que no sepas quién es, para guardar su identidad. Y todo el tiempo dice, o sea, si no dice Bond, James Bond, en la única en la que no lo hace, es en Casino Royale. Bueno, no sé si en la pena lo están conociendo, no lo hace. Bueno, déjenme continuar. Ay, perdón. Déjenme continuar. Luego, no la han visto ustedes, ¿verdad? Ah, ya. El único que la ha visto soy yo, al de usted. Bueno, escúchenme, para que pasemos ya todo lo que si Fausto pensó, que si Fausto entendió, que si Fausto percibió, que si Fausto sintió. Bien. El malo es, este... Elimina al malo, y toma el control del helicóptero, y se va James Bond. El malo, un malo, no mi... No, no, un malo, un malo. Entonces llega James Bond a Londres. O sea, ya eso es todo lo que sale en México. Ahí. Y toma el control del helicóptero, y ves un poquito más de la Ciudad de México, que eso sí, se ve preciosa la gente de Mancer y su muy buen trabajo, porque se ve preciosa. Yo decía, si toman un poquito más la... Si hacen un... Abren un poquito más la toma, se va a ver Tepito, ¿no? O si abren un poco más la toma, se va a ver la Guerrero. O si abren un poquito más la toma, se va a ver la Doctor. Es que todo está... Las banquetas horrendas, y el pavimento espantoso, el graffiti, las pintas, pero no. Logró la gente de Mancera, que le mando un abrazo. Muy bonita se ve la Ciudad de México, en verdad. ¿Logró la gente de James Bond? No, trabajaron con el GDF, ¿eh? No, pero le habrán dicho, no tomes aquí, mira, se ven las prostitutas de la Mercedes. No, no tomes aquí, se ven los ambulantes. No, no tomes aquí, que son los de los 300 pueblos, ¿no? Bueno, pues sí. Se ve muy bonita la Ciudad de México. Pues qué bonito, y entonces... Después llega a Londres, y está M, que es Ralph Fiennes, que le dice, ¿qué fuiste a hacer a México? No, Ralph Fiennes le dice nada. Le dice, ¿qué fuiste a hacer a México? Y él, pues yo tenía que ir, estaba de vacaciones, y esto pasó. Le dice, a ver, nos metiste en un problema internacional. Y atrás, Claudia, sacando unas copias. Mi James Bond llega después a su casa, y llega una, la secretaria de Ralph Fiennes a verlo, a entregarle unas cosas, y él le enseña un video donde está Judi Dench, que le dice que mate a este hombre, que él mató en México, y que asista a su funeral. Ajá. Entonces, James Bond, después le dice, mira, me acaban de suspender, porque lo suspende este Ralph Fiennes, y le meten en la sangre una especie de localizador para saber dónde anda mi James Bond. Ajá. Y entonces, el que le pone eso, que su amigo le dice, tienes 48 horas para hacerte invisible. Entonces, James Bond se va a Roma, al funeral de este hombre, y ahí conoce a Mónica Bellucci. Ajá. A quien se la echa, y ya no vuelve a aparecer Mónica Bellucci. Ajá. Que es la viuda de este hombre al que mata. Pero se la echa. Y que le da la clave. Pero se la echa. Sí, se la echa. Bien, bien, oye. Y ahí comienza, y ahí comienza, porque les platicé los primeros 10 minutos, ahí comienza la película donde va a buscar a una corporación llamada Espectro, que quiere tomar el control de los laboratorios y que genera enfermedades para hacer dinero en el planeta, y todos los hilos sueltos que quedaron desde Casino Royal, les aviso, aquí van a llegar a feliz término. Ah, ¿verdad? Y tú ayer, ay, es que los dejó, es que. No, lo que dije, no, 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 no. Tú dijiste que San Méndez estaba viendo Skyfall y dijo, ay, creo que dejé algunos hilos sueltos, tengo que hacer la siguiente película. Pero eso es por contrato, no es una cosa de que, ay, dejé las tortillas en el sartén, voy a voltearlas. Se contrató nada más por esa y dijo, ya, está ahí nomás. El asunto. Se contrató por Skyfall nada más. Es que. Y luego ya se recontrató para eso. O sea, si usted vio todas las películas de Daniel Craig, y seguramente es la última, ya va a entender estas cuatro películas a dónde iban. Esto es la conclusión de todo esto. Ahora, ¿cómo está la película? Increíble. Ajá. ¿Por qué? Porque vuelven al James Bond de Roger Moore. Entonces imagínate el James Bond de Roger Moore, pero con Daniel Craig. Ajá. O sea, con el nivel de actor que es Daniel Craig. Sí. Porque ahora sí anda en el fucking, se enamora, tiene, es inverosímil, no permite un análisis, pero es muy divertido cómo pelea con los malos, los malos que le ponen, ¿eh? Ajá. Se los ponen unos casi casi invencibles. Mi James Bond te anda por África, por Europa, por América, vestido de nervios, en Tom Ford principalmente, con cuerpazo de nervios. No, 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 pero además tiene parte humana, mi James Bond, porque tiene que ver con su pasado, con su familia, con el amor, con la mujer que perdió. Que era huérfano a los once años, James Bond. Exactamente. Ese es un punto clave de la película. Ah, bueno. Que no te voy a decir más. Esta información la sabe cualquier conocedor de Bond. O por lo menos los nerds, pero lo saben. Bueno. ¿No? Y Fausto y tú y yo. Y Claudia no lo sabías entero. Porque saca copias nomás. Que era huérfano a los once años. Sí, tiene que ver con eso también. Con su personalidad. Sí. De hecho, James Bond es una especie de caballero medieval. Este, y M era como la reina. O sea, hay una lealtad. Por eso es tan leal. Sí, claro. Por eso los agentes doble cero tienen esas características. No, y trabajan para la reina. No tienen familia. No tienen nada que perder. Por eso son capaces de arriesgar la vida y no están atados a nada. A nada. No, pero aquí todo está en peligro. Pero, este, toda la organización de James Bond, ¿no? Para la que trabaja James Bond, el servicio secreto británico. Todo está en peligro. Este, la organización de este espectro es lo más fuerte que hay en este planeta. Son malos, malos, rete, malos. Pero James Bond está preparado para eso y más. Pero viajador. Eso sí, te viaja. Yo quisiera, yo quisiera tener la capacidad para empacar de James Bond. En un segundo empaque lleva smoking, traje pegado, traje de día, camiseta de lino, zapatillas. No, 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 no. La película vuelve a esto, que es fantástico. Que no tomárselo tan en serio, pero a la vez sí tomarse en serio el trabajo. Yo le decía a Mauricio Valle, porque estábamos juntos, que el coordinador de producción de esas películas dura un filme. Porque acaba con cáncer de próstata. Debe ser dificilísimo coordinar a tanta gente, tanta locación, tanta cosa. Ajá. La película está fantástica. Va a ser un exitazo. Corra a verla. Está increíble. Pero además va muy ad hoc, porque Spectre, o sea, son siglas de la organización. Lo que quiere decir la organización es como la organización de la extorsión, del contraterrorismo y venganza. O sea, como de los sesentas, como de Batman. Sí, 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 sí. Como caos. Sí, exacto. De hecho, Spectre existe desde siempre en el universo de James Bond. Y se identifica con un anillo que tiene un pulpo. Sí. Como Frodo. Ahora. Como el pulpo. Aprovechando que hay una nueva película de James Bond, aproveche y vea usted quién es de sus amigos y haga así una terna. ¿Quién dice peor James Bond? ¿Quién dice Jace Bonk? ¿Y quién ya se dio cuenta que dice Jace Bonk? Y dice el 007 para evitar decir Jace Bonk. Oye, el público de ayer, que seguramente muchos decían James Bond, cuando sale a México aplaudían. Es de ternura. Como diciendo, ay, nos vinieron los británicos a certificar como país. Sí, son países. No, 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 en serio. Nos dieron la patente de Corzo. Sí. La gente iba con cara de, vengo a la premier de Hollywood. Vi a unas señoras con unos vestidos. Dice, señora, a ver, si usted conoce mínimamente nuestra ciudad, ¿cómo se le ocurre venir con un vestido de lentejuelas largo a las escaleras del Auditorio Nacional? Se va a caer, claro, venían caminando como chenchas, ¿no? Luego otras que iban a buscar cliente, ¿no? Pensando que mi Sam Mendes las iba a voltear a ver, a decirle, tú, tú, tú eres la nueva chica Bond. A lo más que llegaran esa chica a Bond. Y le dieron tape a mi Daniel Craig. No, pero Daniel Craig se acercó a la gente que estaba ahí en la alfombra roja y se empezó a tomar selfies con la gente, ¿no? Ajá. Y entonces lo estábamos viendo en unas pantallas que estaba dentro del Auditorio Nacional. Y entonces, James, James, le gritaron unos, ¿no? James. Daniel, Daniel, Daniel. Entonces está tomándose una foto y uno por atrás le pega en la nuca. ¡Órale, foto! Bueno, viste que, pobre, el otro dijo. ¿Qué hizo? Acopio de paciencia. Pues sí, porque se voltea con tanta cámara grabándolo, no al rato racista, asesino, ya sabes, ¿no? Entonces tuvo que sonreír y se tomó la foto con todo el mundo. Entonces, la premiere peculiar, la película fantástica. La premiere naquísima porque en este país la gente pensaba que iba a Hollywood en lugar de ir normal a Auditorio Nacional. Y porras, la ola casi. La película fantástica. Fantástica, fantástica, increíble. El segundo Horacio Villalos. Además, ¿sabes qué es buen detalle? Un poco es una telenovela, ¿eh? Pero ¿sabes qué es buen detalle? Si él está en México, en Día de Muertos, en el que se supone que nuestros muertos vienen, y luego M regresa, Judi Dench regresa. Está bonito. De algún modo de la tumba. Es muy bonito. Bueno, estamos diciendo una cosa, los muertos regresan. Me senté junto a René Franco, me tocó a René Franco junto en el Auditorio Nacional. Fíjate, como que los muertos, claro que regresan. Faltó que en el auditorio, así toda la gente, como en el estadio, ¿no? Le gritan al portero rival, le gritan así al malo de... Vamos a corto, dispara, Marcón, dispara a través de MBS Radio. Esa fue la reseña de Spectre, de James Bond. Fantástica, Segundo Horacio Villalobos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.